Bueno amigo, aquí estamos con mucho video mas. Siempre siguiendo buscando el dinero que dejé tirado. No hemos parado con Maynos de estarlo buscando. No se donde lo dejamos tirado a Maynos. No, ya lo encontramos, ya lo perdiste. Si, porque eso lo recogieron digo yo. Yo siempre te vas a tirar en este tramo de la calle o de aquí hasta tu casa. De día pasa mas gente por eso. Pero esta es la calle que yo camino mas. Donde yo voy para la sede digo que. Para el lugar de la ciudad. Si, aquí me tiro yo en este camino. Pero vamos a seguir buscando hasta. Ahorita ya por donde te busquemos. Pero vamos a ir a ver allá tal vez. Lo cachamos, pero a ver vamos. Y ahorita la hora son las 7 y media ya. De la noche. A ver si aparece. Yo no creo que por esto estaba aquí. No verdad. No verdad. Ya. Vamos a ir. Ya. Y vamos ya. Llegando a la sede digo. No ha venido man. No ha venido man. No ha venido man. Si porque no hay luz. Y apenas las 7 y media son. Paja de veras pues. Si. Yo pensaba que iba a estar aquí. No. Chucha. De veras. Pero a ver que pasa. A ver. Bueno amigos. Miren pues les voy a contar como esta la situación. Bueno amigos. recientemente acabo de oscurecer son como las no puedo ver la hora pero son como entre las 7 7 y algo ay juela y les iba a mostrar la hora pero aquí las 3 de la mañana tengo 3 am no me sirve la hora en la moto miren pues ya no busqué nada llevamos 3 horas aproximadamente buscando 3 horas un poco más el camino de aquí para la casa titi está algo lejos este wey se viene a pie y ya lo recorrimos 3 veces en moto 2 veces caminando nos fuimos de un lado de la calle más que todo buscando y caminando así nos acompañó el colón todavía y la emily fueron a dar vueltazos así como quien dice revisando la calle pero nada nosotros con titi lo buscamos caminando pero no vimos nada regresamos y viendo todo de allá para acá cuando nos fuimos nos fuimos así viendo un lado cuando regresamos del otro lado buscando bien 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 y preguntando también en las casas si de casualidad no vieron un dinerito tirado ahí o si alguien recogió un dinero no vieron ustedes no, nada, nada que ver ¿cuándo va a decir la gente si lo recogió? ¿qué? no, nada que ver así va entonces yo incluso aprovechando me voy a echar un baño regresé a titi todavía estaba buscando su billete ya ahí se había ido colón ya ya se iba a ir yo le dije a titi que que más que toque se fuera a cambiar también vamos a terminar el video y ahorita aquí estamos tres horas después de que se perdió el billete aún pues podríamos decir que continuamos buscando pero ya yo realmente no creo que aparezca ya esto se lo huevearon más ahorita como va a aparecer en la noche prácticamente esta fue la última vuelta o sea nomás por si un milagro este mira que allá mira hombre aquellos ojos que orían ¿los viste? un gate este esta última vuelta lo di porque simplemente por terminar el video mucha porque la verdad yo no tengo esperanza de encontrar el dinero el billete está perdido así fuera de fuera de fuera de pajas fuera de querer seguir buscando el billete está perdido ya no hay más que hacer este mira patito yo te puedo hacer una cosa para ayudarte digamos te voy a te voy a prestar 500 baras y pagame solo más que todo te voy a dar 500 y pagame nomás la mitad de lo que te voy a dar nomás para que te ayude porque también lo que pasa es que ese dinerito que que no se donde lo he tirado vean como lo vamos a encontrar aquí que no se mira y el camino es grande estamos hablando de un kilómetro o dos de distancia digamos que tuvimos que buscar y ancho así que no le he dicho no le he dicho no le he dicho no le he dicho porque si le digo te va a beber te va a pegar no no me pega ahí va a vivir mi padre me meto no leña así que acabé dejé tirado 20 que tal y ya casi me pegaba y ahora ese dineral que dejé tirar yo pensé que le he dicho a todos ya yo sé mi cabeza tengo eso que saber donde lo dejé tirar bueno amigo yo démoslo por perdido ya no hay nada que hacer yo sé que a ley vos lo necesitás y estás como en eso de que tengo que encontrarlo el problema es que lo más seguro es que ya lo levantaron ya son 3 horas buscando 3 horas dando vuelta y pues nada Colón se fue hace como 2 horas y media él nos ayudó a buscar como media hora la dayana de una vez ahorita que jalamos de camino hacia allá buscando se quedó en su casa de una vez yo me fui a bañar cuando regresé a Titi todavía estaba buscando el billete a su máquina yo ni me he bañado para la masa te cambiaron yo me fui a cambiar que mi mujer me dijo quitarte la ropa te la voy a lavar yo me fui a la casa porque yo dije se perdió Titi dijo que lo iba a buscar de camino a su casa yo me fui viendo toda la calle para allá yo siempre todos los días ahorita que le llamé para como quien dice a ver si la encontró me dice todo ahí estoy buscando así que no está mira wey yo te hice el paro de buscar por lo menos 2 horas y media hasta ahora ya pasaron 3 horas y algo de que nos dimos cuenta de que tu dinero no está démoslo por terminado finalicemos yo más o menos te voy a poder echar la mano con un poco si si tanteas vos pues digamos va y dejémoslo ahí bueno amigos este es un video no es para no es para ayudar no es para pedir ayuda ni nada simplemente es algo que pasó y estamos tratando de pues de resolver el problema pues porque realmente es un problema yo sé que muchos dirán wey volverle a pagar y cosas así o sea amigos yo voy a ser sincero el dinero se lo di a Titi en su mano sabes yo dije Titi ya llegó tu quincena a tomar tu pago a que lo agarró y dijo gracias va ahí estamos hasta lo envolvieron ajá con un litro que cargaba aquí en la mano ajá de ahí para allá las responsabilidades de Titi y este wey lo perdió no se dio cuenta así que no me vayan a comentar que yo tengo la responsabilidad de reponer el dinero yo lo que si puedo hacer es apoyarlo y si un caso wey te quedas sin balas y tienes hambre digamos decime wey yo aguanto pero mi mujer que le voy a llevar a la que no te va a dar caso a lo que te digo yo si un caso puto estás de emergencia mira ya ahorré bastante pues ya me acabo un paro un paro te puedo hacer como quien dice basta mía te presto tanto y apretalo un poco mientras llega la otra quincena ya te reponer me empezas a pagar y a poquito digamos de lo que vos puedas 50-20 balas así hasta que salgas de la deuda digamos y como te digo andando aquí nosotros pues comemos algo por ahí pero mi mujer que va a comer ah miren pues aquí grabando yo normalmente si vamos a comer ya sea que pago yo o paga colón ellos ellos pues no y ahora si quieren comer ellos algo extra pues con el gasto corre por tu cuenta no pero normalmente o pago yo o paga colón a veces que Marvin dice yo también voy a invitar entonces música pero este mientras tanto va que el puede comer aquí digamos cuando estamos grabando pero bueno te lo doy mañana men te lo doy mañana ahorita no ando a varas solo para que vean mi tarjetita digo para que vean mi billetera y sepan que no les estoy mintiendo mira que bella esta cosa vacío de una ni un billete ni un billete perdido ando cargando mañana voy a retirar y te voy a dar una partecita la mitad más que todo de lo que te voy a dar pagame vos tan siquiera la mitad te voy a ayudar con un poquito ahí y y ya tratemos de dejar así el problema bueno amigos dejamos el video aquí este ya solo lo terminamos nosotros porque colón la emily se fueron ya hace rato la dayana se quedó en su casa y bueno dejamos el video por aquí y nos vemos adiós y nos vemos